Y esta es otra más ¿Por qué no estás cuando te llamo? ¿O es tu mamá que no me quiere pasar? ¿De qué no sirve estar jugando? A un gran amor que no se puede ocultar Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás ¿No te das cuenta que te amo? Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelva Aquí es tu lugar Quiero que sé Porque te extraño Y después a los años No volverás Para que lo sientas En tu corazón ¿Dónde estarás? Bien Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto Y me pregunto Si volverás ¿No te das cuenta que te amo? Que sin tu amor Que sin tu amor No puedo más ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelvas Aquí es tu lugar Y aquí es tu lugar Y aquí es tu lugar Quiero que estés Porque te extraño Que sin tu amor Y aquí es tu lugar Y aquí es tu lugar Y aquí es tu lugar Y pasan los años y no volverás Amor Porque seguiremos siendo la tentación perfecta La dones, la dones de amor La dones, la dones